Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos aquí a Farming Bueno chicos, hoy he conseguido un contrato nuevo en el cual vamos a poder utilizar lo que es la cosechadora También os quiero decir que no estoy grabando muy a menudo lo que es Farming Porque tengo previsto en un futuro irnos de este... A ver, me voy a apartar de aquí que os suena muchísimo Irnos de este mapa para ir a otro sitio En este caso el campo número 6 Está por aquí, quiero saber por donde tengo que ir Porque no tengo ni idea A ver Salimos por la derecha, salimos por la izquierda Yo creo que por la derecha Bien, vamos a ir por aquí Bueno pues simplemente ando buscando lo que es un mapa que vi hace bastante tiempo Que tiene un montón de empresas, un mapa muy, muy bueno Y... Nada, estoy localizándole, a ver si le localizo y me voy para allí Voy a poder subir por ahí con el peine Va a ser muy, muy complicado O no No, podemos subir Por cierto, hoy no he puesto ni el tracking ni el volante, perdonad Eh... Básicamente porque muchos de vosotros me lo habéis dicho Que sí, que desde la vista interior es mucho más simulación, es mejor Pero... A final... No sé Lo que mola es ver las máquinas Vale, esta señal la tiro Bien, el campo número 6 tiene que ser uno de esos Uy, que me tiro Vale, un poquito más A ver, echemos un vistacillo Campo número 6 Siguiente cruce a la derecha Bueno, pues otra señal menos Bueno, pues en un principio El campito es este de aquí No es un campo muy grande Es súper pequeñito Vamos a bajar hasta allí Oye, en serio Eso no se abre más Se queda así Qué raro, ¿no? Bien, bajamos así Un poquito Y a darle caña Bueno, chicos Os quiero comentar una cosa Que me ha pasado hoy Por eso... Uy, espera Esto está en marcha Eh... Se supone que sí es para el girasol, ¿no? Creo recordar Un momentito Vamos a verlo Creo recordar que este peine Es para el girasol Ah, vale Que he cerrado la cosechadora Vale, 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 vale Ni me había dado cuenta Ahora sí Bueno, vamos a utilizar Esta máquina nueva Que no la he utilizado nunca Para ver cómo funciona A ver, desde fuera Porque desde dentro No se ve nada Espera un poquito Un poquito para atrás Oye, pues parece Parece buena Bueno, chicos Os quiero comentar una cosita Que me ha pasado esta mañana Y es una cosa que A ver Se sabe Se sabe muchísimo Del tema de De las criptomonedas Y os voy a hablar De... Bueno, pues Compré de una criptomoneda Que acababa de empezar Eh... No sé Vi el proyecto El proyecto me pareció Bastante bueno Y apoyé con... A ver No metí dinero Metí 30 A ver 30 dólares Yo no considero Que sea un dinero Muy excesivo Es una cosa que Yo personalmente Me puedo Permitir perder En caso de que La criptomoneda Pues sea scan Cosa que ha pasado Ha sido scan Lo bueno, chicos Es que me he dado Bueno, me he enterado a tiempo Y como la criptomoneda Había subido el precio Pues justito he ganado Incluso un poquito He ganado unos 10 dólares He sacado unos 40 dólares Así que Bueno, pues ni tan mal A ver Si me fastidia Porque han hecho un scan A... Hay un montón de personas Ahora mismo el telegram De... De... De esta moneda Está Que hecha humo Que hecha... Pero vamos Yo cuando Ha sido Pues mira Esto ha sido a las 2 y cuarto Yo he sacado A las 3 Si hubiese sacado un poquito antes Pues a lo mejor hubiese sacado Unos 10 eurillos más O 20 Pero bueno Yo no he perdido dinero Así que Para mi Bien Pero si Han hecho scan Lo que quiere decir Que han robado Pues a la gente Eh... Pues Es dinero Realmente Y es una cosa Que sabemos Que existe En el mundo De las criptos Pero Ya os digo Eh... Cuando sale Una criptomoneda nueva Es muy difícil Confiar en ella Por eso Es muy difícil Meter Una cantidad De dinero Bastante elevado Simplemente Os lo quería decir Por si acaso Vosotros tenéis En criptomonedas Alguna cosa así Que sepáis Que No os podéis fiar Que directamente Tenéis que estar Muy Pero que muy al loro Vale Voy a ir a por Esa planta Solitaria Ahí está Y le damos Un poquito Por aquí Oye Por cierto Me da la impresión De que suena Muchísimo Esta Esta cosechadora Eh Y mira lo rápido Que va Si es que va 15 Ya decía yo Que iba rápida Bueno pues No se donde Tengo que llevar A vender Pero seguramente Voy a tener que ir Directamente a por El tractor Para poderlo vender Vale Tenemos el 56% Y chicos Es lo que os dije Este Terreno Este campo Es Vamos a decir Este mapa Es muy Muy pequeño En un futuro Lo solucionamos Lo solucionamos Si localizo El otro mapa Que yo quiero Lo vamos a solucionar Además que es un mapa Que está muy bien Porque ya tiene Todas las empresas Configuradas Tiene todo En su sitio Y bueno pues Ya os digo Lo estoy buscando Otra cosita El fin de semana Estaré con Ángel Supuestamente el domingo Eh A ver si con un poquito De suerte Pues anima Y grabamos Un poquito del euro Vale Voy a seguir Hasta que llegue Al 100% Y bueno chicos Pues lo que os digo El tema de lo de las criptomonedas No confiéis En ninguna Que lleve Muy Muy poquito tiempo Eh Que lleve al menos Un año En el mercado Si no lleva un año En el mercado No fiéis Ni un pelo Yo hice la prueba Y Ya os digo Porque lo he pillado a tiempo Porque estaba mirando así el móvil Y he visto el telegram Que estaba echando humo Y Y me he enterado rápidamente Porque ahí En el momento que dicen Que es scan O O que pasa algo Se mueve muy Muy rápido Es súper rápido Para Para enterarte Yo sigo diciendo Yo he tenido suerte Me he perdido dinero De hecho he ganado Un poquito Así que Muy bien A ver Mal por el tema del escape Pero bien para mi Que no he perdido No he perdido dinero Pero sigo diciendo La gente Lía Cada cosa Tío Para Para robar dinero A la gente Que es increíble Y sigo diciendo Yo estudié el proyecto Estuve viendo Lo que es todo el proyecto A ver como Como era Que era lo que iban a hacer Que era Lo que tenían hecho Y todo eso Y la verdad es que el proyecto Era un proyecto Bastante bueno No estoy diciendo Que fuera un proyecto profesional Pero un proyecto Bastante interesante Bien No se si voy a poder ir Por aquí Si a lo mejor si Oye Otra cosita eh Me echo el campo Super rápido Es que son super pequeños Los campitos de aquí Bueno pues al final Han sido 10.151 Un 96% Vale la granja La tengo aquí Voy a hacer un poquito De trampita Mirad este campo Si es super enano Tío Este terreno Que me dices Bueno pues yo creo Que es la cosecha Más rápida Que he hecho Nunca Aquí en En farming Vale Echamos ahí las pipas Y a ver Donde tengo que ir a vender El contrato me dice Llévalo a Diebot Mira aquí arriba Vale salimos así Subimos por esta carretera Mira esto es una zona Que todavía no hemos visto Y aquí a la izquierda Vale Ah que se engancha Bueno pues ahora sí Ahora ya pillamos el tractor Y nos vamos Y chicos Os sigo diciendo En dos años Tres episodios Dos episodios O incluso en el próximo episodio Puede ser Si localizo el mapa Directamente me cambio Me cambio de mapa Vamos a un mapa Mucho más grande A ver No es que sea tampoco Mucho más grande que este Sino simplemente Que los campos Y los terrenos Pues sí Son mucho más Importantes Vamos a decir Frena frena Bueno ya que he salido Pues salgo Para 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 Ojito con el del coche Sí sí Tú sigue metiéndole Que estoy maniobrando yo Para no darte Tú sigue metiéndolo Otra cosita chicos El canal secundario Lo tengo otra vez Activado En este caso No sé por qué hay ahí Hay como una especie De una jaula Voy a parar aquí Espera un momentito ¿Y esto? Ah vale Es para tragar el agua Vale 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 Ahora lo entiendo No lo he visto Desde aquí arriba Digo yo Es una Una jaula Para No sé Para capturar algo O por si venía Ángel por aquí Castigarle ahí Bien Bien Si no me equivoco Justamente cuando pasemos Estas casas A la izquierda A ver También os digo Este mapa está chulo Está bien Es un mapa que Que para jugarlo Una persona Yo le veo muy bien Muy decente A ver No es aquí Es Es en el fondo Si que os digo Que los terrenos Son súper pequeños Pero bueno Mira Primera cantera No sé si alguna vez Hemos ido a alguna cantera Yo creo que no En farming Bueno Lo que os decía Tengo ya el canal secundario Lo que es Actio En este caso Estamos finalizando La serie de Need for Speed 2015 Y Llevo un par de días Grabando Need for Speed Playback Que os tengo que decir Que no me está gustando nada Me parece súper fantasía Ese juego El 2015 me encantó Pero es que este Uff Ya os digo Me está costando Lo que es Tragarme la historia El juego está muy bien Los personajes Están muy bien Pero la historia es Madre mía La historia es una Patata Tipo A ver Tipo Fast and Furious Pero Si bueno Al mismo estilo Con cosas así De saltar de edificios Y todo eso Si Más o menos Se parece Poco realista Vamos a decir Que para una película de acción Está muy bien Pero para Lo que es decir Para un juego así De carreras Se ve un poquito mal Bueno chicos 4.429 euros Vamos a cobrar Pillamos aquí Conseguir Y necesitamos un contrato nuevo Porque esto ha sido súper rápido Cosechamos el campo 24 ¿Cómo de grande es el 24? 21 23 25 27 28 ¿Dónde está el 24 Tío? A ver 21 22 23 24 Vale Que no le veía Porque está aquí en blanquito Pues Hacemos ese Hacemos este de aquí Bien Paramos este de aquí Pedir objetos prestados Y nos vamos A la tienda Bueno Espérate Vámonos a la tienda No a otro sitio Bueno Pues lo primero que pillamos Es directamente la máquina A ver Hemos dicho Que esto estaba aquí detrás Campo 21 Campo 24 Salimos a la izquierda Izquierda Vale Lo dejamos así Para ir mejor Porque si no Va a ser un lío También os digo Es muy complicado Hacer una serie En este mapa Porque todas las cosechas Son súper Pequeñas Lo estáis viendo Son mil Mil euros Lo que me pagan por Por ejemplo Por recoger el tema Del algodón ¿Cuánto es el contrato? Mil Mil y pico Es muy Muy poquito Vale Tenemos ahí El campo 23 El 28 Es súper pequeño Y el 24 Tampoco penséis Que vamos a tardar mucho Que va a ser No sé Seis pasadas Bien Paramos un poquito Aquí Que pase el tráfico Bueno pues loco Os digo Muy chiquitillo A ver si no A ver si no le piso Mucho El trigo No Oye Oye Como que no está En funcionamiento ¿Qué le pasa Que no funciona Pero a ver Que el contrato Es para aquí Campo 24 Campo 24 Si si 2-4 Vale Ahí está recogiendo Un poquito de algodón Oye Oye pues no sé Por qué motivo No me dejaba ahí Tiene que ser un error De que Como que dará Como que no No corresponde Lo que es decir Al campo Y es lo que os digo Chicos A ver El tema del canal secundario Le he vuelto a reabrir Básicamente para No sé Subir diferentes tiempos de juego Vais a ver Pan Cry Vais a ver Bueno Tengo A ver Grabados De hace un año Tengo grabados Creo recordar Que los Bioshot Los 3 Los 3 juegos de Bioshot Tengo grabados también Uno Un Far Cry Creo que es Si Tengo grabado Un Far Cry entero 100% Todos los episodios Están subidos Pero no están abiertos Y esto lo grabé Hace un año al menos Y esto que lo graban Lo subes Y se quedan privados También estoy subiendo Toda la saga De Need for Speed Hay juegos que me gustan Muchísimo Juegos que no me gustan Por ejemplo El 2015 Yo pensé Que iba a ser Un poquito Castaña Y resulta Que se ha convertido En mi favorito Yo siempre he sido The Need for Speed And The Ground 2 Pero Oye Hay que reconocer Que el 2015 Es una maravilla De juego Pero una maravilla Y ya os digo El Payback Estoy ya Al 87% Estoy casi En el final Del juego Y este juego Lo veréis En ese canal Al menos Dentro de Un mes O mes y pico Vale Un 5% No vamos a sacar Ni siquiera Ni una paca De algodón Es que no Ya os digo yo Que no sacamos Vale a ver si me deja así También estuve grabando Un juego Y lo tuve que retirar Porque me saltaba Muchísimo el copyright Y era el Dragon Ball Kakarot Os puedo decir Que es el mejor Dragon Ball Que he jugado Nunca Totalmente Super fiel A la serie Pero 100% Ese juego Si que me gustó Y lo estaba grabando Para el canal secundario Lo que pasa que Claro Llega a Youtube Y te dice Copyright Copyright Música No se que Al final pues No se Lo dejas Y bueno Cuando finalice Lo que es El payback No se si comprar El El que ya tuve Que fue el primer El primer Need for Speed Que subía a este canal El Need for Speed Rival Y ese me gustó Muchísimo Me gustó Mucho Sobre todo La música Tenía una música Muy Muy guapa No se si No se si comprar No se si comprar ese O comprar el El Hit Tien February No seh No se niña los Bueno, pues tenemos un 10% recogido Voy a cerrarme un poquito aquí Bueno, no, lo hacemos así Si, total, prisa no tenemos Si vamos a tardar muy, muy poquito Vale, pillamos así Y a ver si el fin de semana no me falla Ángel Y podemos grabar el tema del euro Que por cierto, me ha dicho Ángel que van a meter un nuevo camión Creo que es el DAF Sí, porque me mandó una foto el otro día No sé, habría que mandarle algún tipo de correo a los creadores del juego Y decirles, oye, dejaros de camiones nuevos y meter camiones antiguos Meter el típico, no sé, el Ibeco antiguo, el man antiguo El típico Scania De los años 90 80-90 Tampoco hace falta que metan los camiones de No sé, de los 60 No hace falta Pero por lo menos los camiones de los 80-90 Sí estarían muy, muy bien Yера Tampoco hace falta que metan los camiones Uno de los camiones de los camiones de conducir Y si van a estar Bueno, pues ya crees el centro Entonces ya hay que quitarte Os quiero estar Cuánto hay que terminar bueno, os quiero girar Que no me dije A ver si consigo terminar esto Y también deciros Que si me notáis la voz un poquito fastidiada Es porque me estoy metiendo Vamos a decir ¿Cómo llamarlo? La maratón, la maratón del Need for Speed Estoy grabando el Need for Speed a saco Pero porque, a ver, me enganchan Mucho este tipo de juegos Me pueden gustar, a ver Me pueden gustar más o menos algunos títulos Pero me enganchan siempre Siempre me enganchan A ver, yo creo que en Una, dos Cuatro pasadas lo deberíamos de tener Deberíamos de tenerlo en cuatro Ah, eso sí Lo que me hace gracia es los Need for Speed Perdonad que hable tanto de Need Pero es que estoy ahora jugándolo Y me vienen a la cabeza cosas que Que cuando estoy jugando digo yo Pero a ver, ¿cómo puede ser? Un coche de policía de Estados Unidos Normal y corriente El típico Ford este que utilizan El... no sé cómo se llamará En Estados Unidos El Ford este que es redondito Que no tiene mucha potencia Tendrá 150 caballos o así Bueno, pues estaba Estaba huyendo con un... ¿Qué coche era? ¿Era un Cónise? Era un Cónise De los que corren a 42 kilómetros por hora Iba a 360 Y venían a toda velocidad Esos coches a cogerme Digo yo, pero vamos a ver ¿Cómo? Digo, ¿cómo un coche de policía Normal y corriente Va a venir a la velocidad De estos coches? Que no, que no, que no Que no puede ser Que es imposible Vamos El día que veo Un coche de policía normal De Estados Unidos A 400 kilómetros por hora casi Lo flipo Bueno, pues esto ya lo tenemos Vamos a ver Luego otra cosita Para mí es un poquito más complicado Lo que es jugarlo con el tracker Con el tema del volante y todo eso Yo voy a decir por qué motivo Porque son muchos cacharros puestos Es decir, tienes que estar pendiente de los empleados de todo Tienes el volante Tienes el tracker Tengo como Uno, dos, tres Tres cables por el cuerpo Para poder grabar Cuando utilizo lo que es el tracker Entonces es un poco locura Bien, recogemos lo último Y nos vamos Bueno, a ver, echaremos un vistacillo Porque a lo mejor Lo puedo llevar ya con esto Si no hace falta ni el tractor A lo mejor Echamos un vistacillo Hay que llevarlo a la fábrica de hilo ¿Dónde cae la fábrica de hilo? Mira, fábrica de hilo Sí, vamos con el tractor Porque está muy lejos Tardaríamos mucho Bien, vamos a la tienda Descargamos la paca Pillamos el tractor Y nos vamos directamente a vender Sí, porque se vuelve con esta máquina Va a ser un poquito largo Oye, no ha salido este coche Si yo he mirado, no había ningún coche Vale, esperamos un poquito Que pase el coche ¿Dónde va? 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 Que se mete Oye, tengo una curiosidad de farming De hace muchísimo tiempo Eso es que es idiota ¿Para qué se mete, tío? Bueno, pues nada Aquí bloqueados estamos Vale, un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí Perfecto Vale, ahora solamente hay que esperar A que venga el tren Yo quiero ver qué pasa Vamos a esperar un poquito No sé por dónde irá el tren A ver si le veo Creo que viene circulando Lo que es de esa dirección No, que tampoco sé Cuando ha pasado Vale, voy a esperar un par de minutillos Vale, el tren no le veo Vale Pueden pasar dos cosas Una Que creo que es lo que va a pasar Se va a llevar el coche Y lo va a mandar a tomar por saco Dos Que automáticamente no pase nada Que simplemente el tren se pare Dudo que pare A ver, por algún sitio tiene que venir Pero bueno Si veo que no viene Pues nada Nos vamos y ya está Es que ya os digo El tren no le veo a ningún sitio Mira, ahí viene Vale, no sé a qué velocidad viene Pero tampoco viene muy deprisa Bueno, no es suficiente Para darle un buen chuscado Adiós No, tío Lo atraviesan Invisible No me fastidies No me fastidies Eso no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba Me esperaba directamente Que le pegaran una hostia Y saliera volando el coche O algo así O que el tren se parara Pero no me esperaba Que se pusiera Lo que es el invisible Qué mal, tío Bueno, pues nada, chicos Hemos perdido un poquito de tiempo Pero Ya os digo Hemos hecho dos cosechas Súper rápidas Y Y Y Y ya está Bueno, soltamos la paca Ah, vale, me quedo ahí mirando Y diciendo yo, digo, ¿qué son baterías? Vale, pillamos aquí Bueno, pues ahora sí, ahora tenemos que ir directamente a la fábrica de hilo Y ya os digo, no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba lo que iba a hacer el tren También os digo, nunca Nunca lo había hecho Nunca me había cogido, había dicho Oye, voy a parar el tráfico y voy a ver qué es lo que pasa A ver si localizo el otro mapa Y ya os digo, se llama la cornella o algo así La cornella No sé, una cosa muy similar Es un mapa que tiene, pues, bastantes fábricas Bastantes, bastantes cositas Y es muy, muy rústico No es tan, tan urbano No hay carreteras apenas A ver si tiene sus carreteras Pero no tiene tantas como podemos ver a lo mejor en este mapa Mira, es el día de los coches blancos ¡Gracias! 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 Vale, echemos un vistacillo Todo recto Todo recto Vale, si no me equivoco es ahí La solinera... No Tenemos que continuar por aquí Un ratillo más Mira, estos girasoles se han estropeado ¡Vamos! 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 Vale, mira, esto está bien organizado La madera allí, directamente Y los puntos de venta Te lo dejan aquí, directamente lo que es la lana Y el... Y el algodón Un poquito más Un poquito más Ahí está Bueno chicos, pues hemos finalizado el contrato del campo 24 Me bajo de este tractor Conseguimos el contrato Que son 1.300 Claro, pero como hemos pedido la maquinaria Van a ser 1.136 Ahí lo tenemos Vale, ya que estoy aquí Voy a echar un vistazo a esto Vale, por aquí se puede ir Sí que estoy viendo unas vías Del tren Pero no se puede utilizar Son como... Eh... Adorno No creo que por aquí se pueda circular No, porque nos vamos... Nos vamos fuera del mapa Mira, aquí ya... Me dice no Ya no puedes ir Bueno chicos, pues el episodio creo que lo voy a dar por finalizado Aquí Son 43 minutillos 44 Y... No sé si continuaremos lo que es por este mapa Sí que me gustaría saber que hay aquí Creo recordar que ya sé lo que era Vale, creo recordar que ya sé Vale, esto es para la madera Hacemos un vistacillo Ferrocarril La cantera Sí, a ver El mapa está muy... Muy, pero que muy bien El único problema que tiene que es eso Que los campos son súper pequeños Porque el más grande es el 27 48 Bueno, mira El 58 este que tenemos aquí El 58 que es este Y tampoco penséis que es muy grande, eh Mirad No es... No es muy grande, la verdad A ver, está bien Es decente Es un... Un campo bastante bueno Pero... No es del nivel que teníamos antes Pues nada chicos Voy a hacer viaje rapidito Directamente aquí Y la verdad es que... La cosechadora se ha portado muy bien A 15 kilómetros por hora Es una cosechadora Específica A ver, el peine El peine es específico Para ir muy rápido Lo que es en el tema de... Del maíz Así que está Muy, pero que muy bien Así que chicos Si os ha gustado el episodio Votar like, suscribiros Y espero que en el próximo episodio En el de mañana Seguramente Podéis ver lo que es decir El mapa que os digo Que es muy, creo que muy bueno Como siempre Si os ha gustado Votar like, suscribiros Y nos vemos Adiós